SER PODCAST Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias Saludos señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio Enseguida vamos con lo de los detectives que yo no sé tú, Edgarita, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días Yo ya no puedo más, me subo por las paredes, vivo sin vivir en mí Es un sin vivir, además todo el rato la sensación de que lo sabes Y que no, estamos todavía con el caso este de durmiendo con su vecina Después, como cada semana, como cada miércoles, que hoy ya es miércoles 30 de noviembre, último día de este mes de noviembre Llegará Frances Miralles, vamos a despertarlo, a saber dónde está hoy Porque no quiero hacer ni el recorrido, lo hemos tenido desde, creo que en Japón, en la India, en Nueva York, en Barcelona habitualmente Bueno, en muchos sitios, muchos sitios en este curso y medio, escaso, que llevamos compartiendo un día a la semana de madrugada Con sus cosas como motivador, es periodista, escritor, experto en psicología motivacional, es nuestro motivador, ya digo Y que, por cierto, a ti no te veo con pintas, pero bueno, me parece que no encajaría en tu perfil, Edgarita, pero a lo mejor me sorprendes ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza eso de enclaustrarte, meterte en una celda de un monasterio? Lo que sea, en Montserrat, por ejemplo No, esas cosas no van contigo Pero no porque sea un mal plan ni nada de eso, sino porque yo todas esas cosas que se va la gente como a la montaña y todo eso Y a las dos horas están mirando al vacío como diciendo, me aburro, quiero volver, pero no lo admiten Tú no quieres encontrarte contigo mismo, ni hablar con tu interior No, hombre, como voy a encontrar, si no me gusto, me quiero encontrar conmigo mismo Bueno, pero no lo sabes entonces, si no te has encontrado conmigo O ya intuyes que no va a ser una buena charla la que tendrías con tu yo interior Muy inspiradora no sería Bueno, seguro que se pueden sacar muchas enseñanzas Y hoy a Francés Miralles, es que se ha publicado recientemente un libro Que además tiene un título muy sugerente como El hábito hacia el monje, pero hablando del hábito como de la costumbre No del ropaje en sí Entonces, ¿qué hábitos de los monjes podríamos nosotros copiar Y que podrían ser en la cotidianidad de nuestra vida Que podría favorecernos? Todo eso, ya digo, sobre las cuatro y media más o menos Cuando despertemos a Francés Miralles Pero antes, ¿quién se despierta? Y sabemos que no se despertó porque estuviera durmiendo Sino que había quedado inconsciente en un zulo Donde tenía secuestrada a Raquel Que era su vecina Pero que esto ocurre en un zulo Que no está ni en su casa Ni en la casa de Raquel Bueno, forcejeó con ella Como resulta este Caen los dos por unas escaleras Las que bajan desde la puerta hasta el zulo Él pierde la conciencia Cuando se despierta, le toca el pulso a ella Ella ha muerto No sabe qué va a ser de su vida No sabe qué va a hacer Qué va a ser lo inmediato que le pueda ocurrir A Emanuel, hemos puesto ese nombre al secuestrador Y lo único que llueve O sea, lo único que oye desde fuera es llover Llover intensamente Entre la lluvia Escucha unas sirenas Dice, a lo mejor vienen ya por mí A lo mejor vienen o a rescatarme O a detenerme Pero las sirenas pasan de largo Para de llover Y entonces cuando Puede escuchar Dos voces Es la voz de un hombre y de una mujer Al otro lado Le parece oír algo Sube esos cuatro o cinco escalones Pega la oreja a la puerta Y entonces oye Algo más claro Lo que dicen ese hombre y la mujer Que recordemos No son obreros que hayan ido A trabajar allí Y vayan Como no saben, por cierto Ese hombre y la mujer No saben que allí justo Que justo está allí Emanuel Y su secuestrada No son parte de la banda tampoco No son obreros Que hayan llegado allí Y que vayan a tapear Y que por lo tanto Escuche esa conversación Emanuel Diga, ya está, aquí ¿Cómo? Hay alguien que Que pregunta, por ejemplo De las últimas dudas Que han llegado A las redes sociales Dice Si él gritara José Antonio Lo escribió en Twitter Si él gritara por la puerta O sea, desde detrás de la puerta Donde está ¿Los que él oye Le oirían a él? Parece una pregunta Un poco capciosa Porque dices Claro Pues la respuesta es que no Por mucho que él gritara A los que él oye No le oirían a él ¿Qué te parece esto, Edgarita? Jolín Esto te rompe a ti Algún esquema Están en algún lugar hermético Pero El Zulo es una furgoneta O camión Y están en el desguace Preguntaba también Damián En Twitter No, no es eso A todo lo que He recogido Así como recordatorio No he ido al Enunciado original Sino lo que sabemos Hasta hoy Para que nadie Se pueda sentir aquí Que está fuera de juego Que pueda participar Todo el mundo En esa historia 900-100-800 Y os leemos En Twitter En Facebook El teléfono gratuito 900-100-800 Preguntáis Yo respondo Sí, no Carecé de importancia Y vamos reconstruyendo Todo el relato Digo Añadamos Todo lo que Salió ayer En el capítulo Del juego De los detectives En el capítulo anterior Los que escucha fuera Son los secretarios del Zulo Y aquí se escucha Que se van a marchar No van a volver en mucho tiempo Y él no puede salir de ahí Mira, la primera parte Sí Él tiene miedo A morir de hambre Eso sí Pero a los que oye fuera No son los dueños del Zulo Lo que oye Puede ser que la gente Que está fuera Se va de vacaciones No El Zulo puede estar En algún sitio Que esté en movimiento No Puede que la lluvia Haya interrumpido De alguna manera Las comunicaciones Con el exterior No No saben que Raquel Y Emanuel Están ahí dentro Sí A los que oye Puede ser de otra organización No la suya Sino de otra No son criminales No son delincuentes No No pertenecen a ninguna organización Delictiva Bueno, yo lo que creo Es que él escucha Que está lloviendo mucho Y que se está produciendo Infrutaciones Ellos están en un Zulo Bunker Del cual no puede salir Y está escuchando Precisamente eso No No teme No teme por la lluvia No teme por las consecuencias Mientras Ponemos en orden Todo lo que ya sabemos Y avanzamos En la investigación Hoy te voy a poner Una de esas Que colocamos En carita En la lista De la banda sonora De si amanecemos No, no, ni una mala Ni una mala Si amanecemos Nos vamos ser Es la lista que tenéis Que tenéis en Spotify Hemos superado ya Los mil cien Edgarita Mil cien seguidores Yo creo que Antes de que acabe Antes de que sea El día de la Candelaria Que fue el día Principios de febrero Que es cuando hay que recoger Todo lo del Belén Y todo eso Dicen los cánones La tradición Ahí tenemos que haber llegado A los mil quinientos Y yo creo que Con el anzuelo Que vamos a poner hoy Es el dos de febrero Exactamente El día de la Candelaria Con el anzuelazo Que vamos a poner hoy A ver Edgarita Yo creo que Igual pegamos Un buen arreón ahí Cuidado que suena esto Vamos a ver Si amanece Nos vamos Cadena CERNACIÓN Vuela el viento Espuma del mar Vuela el viento Y vuélvelo a volar Mecla el mundo Truje mistral Mecla el mundo Y mezclanos con él Ah, oh, rote Esas palabras de amor Que nadie va a comprender Ni tan solo yo Ni tan solo yo Ni tan solo yo Si lo que vas a decir Tú No es más bello Que el silencio No lo vayas a decir Que habla el mundo Y calle el hombre Calle el hombre Y vuélvase a callar Mecla el mundo Truje mistral Mecla el mundo Y mezclanos con él Truje mistral Vuelve los lotos De atar Y con tu antiguo fulor Llévate a aquel Dios de hablar Mientras Todos Duerman Te amaré Cuando Todos Hablen Tu iré Lejos Muy lejos En silencio Lejos Muy lejos En silencio Cuando Cuando El Bosque Te hable Te hablaré Cuando El Marte Te Tendré Te Tendré Murmullo Murmullo De una oración Minúscula y dulce Murmullo De tu respiración Al despertar Truje mistral Me dio Dios Llévate al mundo De aquí Peina la escuma Del mar Y Llévanos Muy lejos Es que Si no tú Directamente Algunos de tus Colegas Estaban pensando En el ratal Pirulas Alguien de tu entorno Es muy 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 fan De Manolo García Del último de la fila El nuevo Sabía siempre Ahí en el valle Sobre todo Ahí hay un caldo De cultivo Muy 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 Próximo De los burros Siempre están Con los burros Los burros Los buenos buenos Es que cuando Dicen No no Manolo García está bien Pero lo bueno Lo bueno Lo último de la fila Entonces cuando hay uno Que es muy muy Del último de la fila Pero lo bueno Lo bueno Es los burros Siempre yendo a la genesi Dicen cuando no eran comerciales Como si antes No quisieran vender discos Exactamente Cuando no eran comerciales Bueno Es que Claro Esta canción Además después A mí a veces Me da reparo Ponerla en la radio Porque claro Como tiene Fragmentos como esto De Si lo que vas a decir No es más bello Que el silencio No lo vayas a decir Calle el hombre Digo Ahora me callo O sea ¿Cómo vamos a superar eso? Hay que callarse Irremediablemente ¿No? Pues imagínate yo Bueno Así que continuamos Con esto Pero con cierto rubor 900-100-800 Iván está en ruta Hacia Madrid Hola Iván Hola Buenas noches Roberto ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? A ver Que se me puso más Sí He oído He oído Pero voy a apagar la radio Vale Esto parece incompatible Con Nuestra vocación También De vender discos Quiero decir Que no se escuchen Pero es que tiene que ser así O sea Cuando Para que la comunicación Sea más fluida Es mejor apagar la radio Ahora ya desconecta El manos libres Porque Iván estaba llegando Al destino Que fíjate Si ha estado rato Esperándonos Iván Que justo cuando Le saludo Es cuando ya ha llegado Y tiene que armar Toda esa parafernalia Iván Ahora ya está Ya hemos hecho La intendencia Vale Muy bien Muy bien Bueno que has llegado Acabas de llegar entonces ¿No? Sí Vale Bueno a ver si llegamos nosotros También a nuestro destino Y acertamos Que ocurre aquí En esta historia Iván Vamos a ver Porque ahora me despistaste Con lo de que Él los oye Pero a él no lo oyen Entonces A él A él A él no lo pueden oír Esos que él oye A él no lo pueden oír Nunca Entonces Los de afuera Están hablando por un altavoz Están hablando por un altavoz Esa sería una muy buena pista Los de afuera Están hablando por un altavoz Pero ¿Por qué hablan por un altavoz? Los de afuera ¿Y qué sentido tendría todo esto? Puede ser que estén en un edificio En una nave abandonada No Quiero decir No tendría nada que ver eso Con que los de afuera Estuvieran hablando con un altavoz ¿Tú qué te refieres? Imaginas que están hablando Por megafonía En ese No No están hablando Por la megafonía del edificio Pero lo del altavoz No, no Por la megafonía del edificio Sino que ellos Por ejemplo A ver Yo tenía pensado una hipótesis Que era que podían estar En una nave abandonada O que se fuera a derrumbar Que la fueran a derrumbar Y entonces que dijeran Oye pues a ir todos fuera O tal Ya, ya, ya Ah, o sea que fuera un megafono Ya, que fuera como un megafono Que estuvieran advirtiendo Cuidado que se derrumba No, no hay peligro No hay peligro de derrumbe Y nadie está Advirtiendo, avisando Por un megafono Pero Esto del altavoz Esto del altavoz Está bien Porque claro Podría romper así El eje de que No estuvieran próximos Allí Él los pudiera escuchar Pero ellos a él no Esto es interesante Pero no por esa vía Que tú Tenías Ahí en la cabeza Iván Pero bueno Está muy bien Está muy bien Lo del altavoz Y puede ser que Él escuche por el megafono Que hubo un accidente No Estamos hablando de altavoz Altavoz te digo que sí Pero nadie está hablando Por un megafono ¿Altavoz sí? ¿Megafono no? Bueno Esto es para el siguiente Bueno, bueno, bueno Oye Iván Esto del altavoz Me parece a mí Lo suficientemente interesante Como para concederte La opción de tener un número En el sorteo del viernes Porque hemos vuelto a dar Un paso de gigante Para solucionar el caso Ya verás Iván Muchísimas gracias Un abrazo A vosotros Buenas noches Hasta luego Adiós Buenas noches Iván ya tenía un número Por cierto Por ser el primero En incorporarse Aquí a la investigación Ser el primero En haber tenido la suerte De que nosotros Le pudiéramos escuchar Nosotros hemos tenido La suerte De que llamara 900 100 800 420 320 en Canarias Julia desde Alicante Hola Julia Hombre Roberto Buenos días Qué tal Buenos días Julia Qué tal Cómo estamos Bueno Estoy deseando darte un número Porque eso significará Que has hecho ya Ya no pienso en la pregunta Clave, clave, clave Sino que ya Con esto ahora del megáfono Que no es megáfono Altavoz Que sí que es altavoz Y tal Me gustaría pensar Que tú tienes la solución Y acabamos ya De una vez Con la historia esta Del durmiendo con su vecina ¿Hay esperanzas o no Julia? Mira Roberto No te voy a hacer Ninguna pregunta Vas directamente ya A tirarte a la piscina Te voy a contar una historia Que vamos Buena buena O sea te veo que te estás subiendo Al trampolín ahora Y te vas a tirar Me estoy viniendo arriba Ya, ya, ya Pero que Te veo que te estás subiendo Al tercer piso Te vas a tirar Déjame que llene bien la piscina O más arriba O más arriba Venga Oye Venga De Alicante para adelante Cuéntame tu historia Cuéntame Verás Roberto Este señor Lo que está escuchando fuera Es la noticia De que han abatido a tiros A su banda Es decir Lo que está escuchando No es a gente Que está allí Por eso Eso no le podría No, no Está escuchando Por una radio Una radio Del de la grúa O de alguien que está allí O una radio Que a lo mejor Ellos Él incluso Ten en cuenta Que a lo mejor Antes de entrar ahí A ese zulo Del que se cerró la puerta Y desde fuera Ahora no puede abrir Y la banda no está Y no hay nadie Que le pueda escuchar fuera A lo mejor Él se dejó la radio Que mientras llovía No escuchaba Pero que cuando cesa de llover Entonces cuando le dice Cuidado, cuidado Porque la lluvia Cuando da en una pared de metal Suena demasiado Y no te deja oír Y yo creo que ellos Están encerrados En un contenedor marítimo Vale Ahí no entremos en detalle Porque como había escaleras y tal En un muelle de carga Donde hay miles de contenedores Y eso solamente lo cogen Cuando alguien lo reclama Si los de la banda han muerto Nadie lo va a reclamar Claro Ese contenedor Nadie va a saber Dónde está Secuestrada a Raquel Nadie va a saberlo Nadie Nadie Por aquí Ahora veía yo Por las redes sociales Cómo se Estaban intercambiando conjeturas Que eran parecidas a esta Pero Que No tenían en cuenta Que hubieran abatido a la banda Sino que la hubieran detenido Claro Si la detienen La banda Hombre Ya no por cantar Sino por salvar a su compañero Dirán Bueno pero Claro En tal zulo está Mi compañero Y ahí está la secuestrada Pero si los abaten Yo ya lo puse ayer Lo puse ayer Pero ya había acabado el programa Ay que lástima Claro porque Ya cuando tomé el café Se me vino a la cabeza Es que la cafeína ayuda mucho La cafeína Y es que la cafeína Y ver las series de televisión Y todo es bueno La cafeína es Una gran patrocinadora ¿Verdad? Del juego de los detectives Oye pues yo creo que Edgarita Tienes ya completa la historia Ya te has hecho la película Hombre está ahí el pajarraco Sí Estoy aquí 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 ¿Qué pasa esa? Hombre cómo vas Oye Y además sabía que era eso Claro que te ha parecido Que sí Que tú también tenías esta solución No pero ahora fuera de bromas Que siempre digo eso Pero cuando han dicho lo del altavoz Digo Están escuchando la radio Claro 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 Bueno yo creo que ya no queda ninguna duda Creo que ya no queda ninguna laguna Bueno que os parece la historia bien Hombre a mí me parece Espérate a ver qué dice el respetable A mí me gustaría Hombre hace un coscoles Hasta Hasta que no aplaude Hasta que no aplaude Hasta que no aplaude aquí el público Yo no las tengo todas conmigo A ver a ver Parece que encaja todo Porque parece que encaja todo absolutamente Han caído todas las piezas Aquí en el Tetris Entonces Es lo que dice Julia de Alicante o no Bien Por fin Por fin Por fin Julia Pues que te llevas el número El número que te permitirá A ver si este viernes Tenemos suerte también en el sorteo Y puedes repetir Porque tú ya estuviste en la primera En la primera final mensual Venga Y procuro casi todas las semanas Tener un número Pero no hay manera Ay bueno 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 Ya sabes que Espera voy a repetirlo Porque últimamente veo Que afortunadamente Hay nuevos detectives por aquí Y a lo mejor nos oyen con esto del número A ver El número es para entrar en el sorteo La finalidad de todo esto Es alcanzar el título De detective del curso El título tiene como correspondencia En premio Un fin de semana Pensión completa En un Alojamiento rural Especializado En misterios Donde ponen en danza Un cluedo Con un misterio Un asesinato Pero que hay que investigar allí en directo Esto también está En la actividad Evidentemente También está incluida Como os habéis venido arriba Hombre Hombre Si se hace bien Julia Nos motiváis Hombre por favor Pero quién dijo Qué grandeza Pero qué grandeza Has visto Has visto Y tú Bueno Pero no te rías Que de verdad Claro que es así Que lo sé Entonces Para conseguir ese título Entre todos aquellos que Adivináis una historia O no la adivináis Pero hacéis durante la investigación Una pregunta que puede ser Diana Clave Buenísima Que sirva para Ahondar Y allanar el camino De la investigación Los que nos enviáis Una propuesta de historia A detectives Arroba Cadenaser Punto com Que sea original Que sea vuestra Bueno A ver que sea original Que no la hayáis oído por ahí Yo me voy a empezar A comprar la lupa ya Vale 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 Bien 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 Haces bien Los primeros en investigar cada día Los primeros En abrir una investigación Como ahora vamos a hacer Con el nuevo caso Si tenemos un ratito Y si no mañana Bueno todos esos Tienen un número Con ese número En el sorteo del viernes Se consigue una plaza Para la final mensual El ganador de la final mensual Que ahí ya es En liza Con el resto de contrincantes Intentando Sobre el terreno Investigar un caso Que ponemos aquí En el último viernes del mes Y ahí se consigue ya plaza Para la Final Four Para la Que bien lo explicas La fase final del mundial Julia Que bien lo explicas Estás diciendo exactamente Lo que te habíamos dicho Que tenías que decir Para que te enviemos el jamón Y el lote de esta navidad Muchas gracias Julia No mira Mira Pero si yo Es que soy muy sencilla Roberto Porque encima no como carne Hombre Si es jamón de bellota Sí porque eso no es carne Vale Eso es vegetal Eso es vegetal Bien 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 Pues apuntamos Si es para Julia Que sea de bellota Entonces Julia Enhorabuena Pero yo con Con una esponjilla De esos de micrófonos Que me hace mucha ilusión A mí la esponjilla Lo de la esponjilla Mira oye Pues tendríamos que pensar Entonces en repartir Regale esponjillas Pero hay que preverlo Hay que preverlo Porque aquí se anota No te creas que aquí Nosotros alegremente Venga ahora Repartamos esponjillas Hay que contabilizarlo todo Qué bonito Una esponjilla Oye pues Oye este premio Yo creo que no lo hemos Sí ¿A qué es buen premio? Sí que siempre Una taza Una taza Todo el mundo tiene tazas Claro Una esponjilla No no Soy de una sencillez Claro No 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 Austera Austera Edgarita no vayas ahora A usted A Lortega A copiarte de este premio Y sea Se transmite El primero que diga No se me ha ocurrido Un premio muy bueno Tengo una idea Tengo una idea Juan Carlos Una idea estupenda Que es regalar esponjillas No 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 Porque aquí si Si alguien empieza a repartir esponjillas Tiene que ser el Seamanece Nos vamos Como siempre innovador Transgresor Disruptivo Este programa Muy bien Julia Oye que enhorabuena Y que a ver si nos vemos A ver si la suerte hace Que nos encontremos otra vez En la final de este mes Ojalá 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 Muy bien Oye Enhorabuena Julia Muchas gracias Muchísimas gracias Hasta luego Gracias por vuestro programa Que es maravilloso Que bien lo cuentas tú Todo también Julia Que al principio Me quedé así un poco Pero luego Oye que me habéis pillado Menos mal Y yo creo que la gente Se está pillando cada vez más De verdad que sí Sí Y yo lo siento Porque claro Esto entra en vena Y después es difícil Desengancharse Aunque estamos en contactos Para que entre Pero es droga de la buena Ya, ya, ya Para que El desenganche Para que entre por la seguridad social Todo se atende Julia Muchísimas gracias Venga Un beso a todos Un beso Hasta luego Adiós Un beso Julia Chao, chao Julia Que es así Un ataque de sinceridad Es de las que Bueno, arrepentidos Y arrepentidas Los queremos Que dice Uy, cuando llegó esto El se amanece Nos vamos Se me Tambalearon Esto De dónde han salido Estos Que hacen Que lo ocurra Y ahora pues ya veo Que va Va comulgando Afortunadamente Hacemos una cosa Os cuento La siguiente historia No sé si Está basada en un relato De Víctor De Víctor Valencia No sé si habrá tiempo Para jugar con ella hoy Pero la historia Dice así Para que vayamos pensando La policía Sabe que En una hora Como máximo A partir de ahora Podrán detener A quien ha cometido El delito Es más Lo están esperando Están allí No tienen ninguna descripción No saben Cómo se llama No saben De dónde viene Ni dónde vive Si es hombre O mujer Pero la policía Sabe que En una hora Como máximo Van a poder detenerlo La única duda Que tienen los agentes Es si va a llegar Acompañado O no Por su cómplice ¿Qué te parece? Este es el caso De la policía Adivina ¿No? La policía Lo sabe todo La policía Sabe que En una hora Como máximo Van a poder detener A quien ha cometido El delito ¿Cómo lo sabe la policía? ¿Qué delito será? Bueno Dos minutos Y pensamos El juego De los detectives Bueno Superada esta Historia Correosa La de Durmiendo con su vecina Ya hemos abierto Un nuevo expediente Basado en un relato Que nos ha enviado Víctor Valencia A detectives Arroba Cadenaser Ahora nos vamos a hacer Un tres en uno Porque vamos a repartir Tres números Así de golpe A los valientes Juancho Fernando Y Alberto Que se han quedado Antes de conocer Ahora ya hemos leído El enunciado de la historia Pero antes de conocerlo Antes de tener ni idea De qué iba en la historia Venían a solucionar La anterior Han dicho Yo me apunto Juancho ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Tú tenías la solución Del secuestro de antes? Pues tenía otra teoría distinta Pero cuando han dicho Lo del altavoz He pensado lo mismo Lo de la radio Claro Muy bien Muy bien Bueno pues Juancho Me han dicho que estaba llegando A Castellón Tiene un número Fernando también Hola Fernando de Madrid Hola buenas Buenas ¿Tú también tenías la solución O parecida O lo de la radio O lo del megáfono Te había acercado Tenía Lo del megáfono Macho Variar Más o menos la tenía Ya cuando he escuchado El megáfono Bueno bueno No tenía otra Vale vale Pero bueno Te veo tan confiado Que también has dicho Me apunto a la siguiente Igual que ha hecho Alberto Desde Acoruña Alberto ¿Qué tal? Hola buenas noches Buenas noches También tienes un número Sinceramente ¿Tenías solución A lo de la vecina o no? En parte En parte Tenía lo de la radio Pero Lo situaba en la montaña Bueno 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 No está mal De todas formas Oye El objetivo era Hacerse con un número Lo tenéis Vamos a hacer como en otras ocasiones Una pregunta a cada uno Así directamente A esta historia Que es La policía sabe que en una hora como máximo Van a poder detener A quien ha cometido el delito Lo están allí esperando In situ Pero No tienen ninguna descripción No saben cómo se llama No saben dónde vive De dónde viene Si es hombre o mujer La única duda que tienen los agentes Es si se va a presentar Solo O con su cómplice ¿Cómo se puede explicar esta paradoja? Juancho Venga Empieza tú Buenas Pues vamos a ver Yo Tengo ya hasta mi teoría Ah Vale Venga Tira El delito es un robo No sé si se puede ¿En qué tipo de robo estás pensando? Pues un robo De arte O de algo valioso No 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 Un robo de arte O algo así valioso Como el arte No No es un robo Es que no sé exactamente Si La figura Que se le puede aplicar Aquí como delito A quien lo ha cometido Y a quien va a detener la policía Es el robo Pero No es robo de arte Desde luego Fernando Eh ¿Le están esperando En un aeropuerto O una estación? ¿En un aeropuerto O estación? No No están esperando Alberto Eh Están esperando Han Han cometido Un delito Mayor Delito mayor De sangre o así No De sangre no No ha sido un delito de sangre Oye Edgarita Pájaro Nocturno Tú cuando quieras Tú ya sabes que Tienes ahí línea abierta Desde Barcelona Si se te ocurre Si de repente La inspiración Dices Cuidado Una preguntilla va Venga Eh ¿Lo están esperando En una sucursal bancaria O algo así? Tampoco Juancho A ver Luego estarán esperando En casa de algún perista En casa de algún perista No Fernando En una sala de subastas En una sala de subastas Tampoco Alberto En un casino En un casino tampoco La policía sabe que en una hora como máximo Van a poder detener a quien ha cometido un delito No es un delito de sangre No es un robo de arte Lo están esperando allí No tienen ninguna descripción No saben ni cómo se llama Ni de dónde viene Ni dónde vive Si es hombre o mujer Lo único que dudan es Si Se va a presentar solo O con quien puede ser considerado como su cómplice Juancho El delito es un timo Un timo Estaría entre robo y timo Ya digo que no sé exactamente Porque tendría que ser la justicia Qué figura es la que hay que aplicar ahí Pero entre timo Un robo Estaría Pero no es un delito de sangre No es un robo de arte No es un robo de algo muy valioso Fernando Una estafa Una estafa Una estafa Se parece Entre timo Estafa Robo Por ahí estamos Alberto desde La Coruña Eh Saben que tiene Que tiene un compinche Que tiene un Lo saben fijo Bueno Es lo único que duda Eh Pero saben que Puede venir No van a venir tres seguro Sabe que puede llegar Él O él Él o ella Acompañado o solo Pero seguro que no van a venir Ni tres ni cuatro Él O él Y esto es una pista importante Juancho El delito es una venta fraudulenta Una venta fraudulenta Eh No No Se parece más a A timo y estafa Que a venta fraudulenta Fernando Es A mí me hicieron algo parecido Hace unos años Es 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 como un alquiler Alquilan 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 algo No No es No es un alquiler De algo que no exista Por ejemplo No No es eso No Que no exista no Que no es suyo Que no es suyo tampoco No alquilan nada Que no sea suyo No alquilan nada Eh Alberto de La Coruña Venga y entramos ya En el último turno Alberto Sí Eh Es cuestión de coches Cuestión Cuestión de coches No No hay coches de por medio Y ahora sí Edgarita ¿Tienes algo que apuntar? ¿Alguna duda? ¿Alguna interferencia Aquí en la historia? ¿Tiene Tiene que llegar ahí Porque ha quedado Con alguna persona? No es porque haya quedado Con alguna persona Porque de hecho La policía lo que no sabe Es si va a llegar Solo o acompañado Pero saben que En una hora como máximo Va a llegar Estar allí Eh Venga Último turno Juancho Eh ¿Está relacionado Con algo médico? ¿Con algo médico No está relacionado Fernando? Eh Puede ser Iba yo también por ahí ¿Algún tipo de trasplante? Trasplante Tampoco tiene que ver Ni con médico Ni con la salud No hay un trasplante Y última pregunta Alberto Que estáis jugando Muy bien Puede ser Una compra y venta De inmobiliario No No hay tampoco Nada inmobiliario Oye Juancho Fernando Alberto Que habéis tenido Unas agallas Así de grandes Eh Que habéis jugado Estupendamente Que tenéis un número Y que habéis abierto el camino Para que continuemos Con esta historia De la policía Adivina La policía lo sabe Eh Mañana Un abrazo Muchas gracias Gracias Buenas noches Hasta luego Adiós Frances Miralles Amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Muy buenos días A la interminable lista De lugares De ciudades Desde las que Nos ha hablado A esta hora de la madrugada Frances Miralles Hoy hay que sumarle otra Valencia Bueno Estoy cerca de Valencia Porque había una presentación En la casa del libro En este caso Y nada Que una buena amiga Y escritora Me ha acogido en su casa Para que podamos Hacer esta conexión A estas horas intempestivas Muy bien Oye No estás de retiro Monástico Que vamos a hablar De eso Vamos a Vamos a coger Lo principal Lo mejor Lo decías tú Hace unas horas De convertirse en monje Beneficios que tiene uno Tú sí que has tenido En otras ocasiones Momentos de retiros monásticos ¿No? O como mínimo De intentarlo Hice tres retiros En un monasterio budista Que hay en la Alpujarra Que depende del budismo Maellana De los tibetanos Y ciertamente Para mí era todo un reto En el sentido Que tú estás acostumbrado A tu vida Pues con electricidad Con wifi Con teléfono Y llegas allí Y te encuentras de repente Con una cabaña Donde puedes encender una vela Y que cuando se acaba La batería de tu móvil Pues te quedas en modo analógico Y leyendo libros Y a la luz de la vela Solo ¿No? Entonces Eso fue un shock al principio Luego me gustó Eso sí que es volver a lo básico Volver a los orígenes Exactamente Sí, volver a los orígenes Al silencio Y curiosamente Es un silencio Que para alguien de ciudad urbanita Como yo Es muy ruidoso Porque claro Cuando cesa Los estímulos Que normalmente te están distrayendo Entonces empiezas a oír Todo el ruido Que hay dentro de tu cabeza Así que tenemos A ver Tenemos dos ejes Uno Tu experiencia De los tres intentos Que has tenido De retiro monacal Monástico Y otro Un libro Un libro que se ha publicado Recientemente El hábito hace al monje De Sonia Rico Tengo por aquí Tengo por aquí El decálogo final Que creo que nos puede servir A lo mejor Como día Para ilustrar Todo esto que nos cuentas ¿No? Sí Sonia Rico Es una instructora de yoga Y especialista en mindfulness Y autora De un libro anterior Entonces Ella tomó La frase hecha El hábito hace al monje Pero para hablar De hábitos No del hábito De la levita De la túnica Que lleva una persona Religiosa Sino Qué hábitos Tienen los monjes Que de hecho Es cierto Que los monjes y monjas Que viven en monasterios Son muy sanos Y viven muchos años También Pero no solo Porque lleven Una vida tranquila Entonces ahora vamos A pasear un poco Por esos hábitos Que nos pueden servir Para la vida diaria Muy bien Pues a ver Qué podemos aprender De todo esto Como tengo el decálogo Si te parece Yo voy enumerando Los preceptos De este decálogo Y me cuentas Qué es lo que podría Enseñarnos O qué primera inspiración Te sugiere Mira, el primero Contémplate todos los días Y cultiva tu presencia Exacto En cristianismo Se habla de contemplación En budismo Se habla de meditación Pero básicamente Es introducir El silencio En tu vida diaria Hay personas Que lo hacen La primera media hora del día Hay quien lo hace Antes de ir a dormir Porque así se acallan Un poco los pensamientos Y se puede dormir mejor En lugar de meterte En la cama Con el móvil Y empezar a trastearlo Que ya llegas agitado A esa cita con el sueño Por lo tanto Practicar el silencio Y la atención plena Nos puede servir Para aumentar Nuestra calidad de vida El segundo dice Sé consciente De tus dinámicas mentales Para mejorarlas Exacto Algo que hacen muy bien Los monjes Es que a través De ese silencio Y de ese recogimiento Se conocen más A sí mismos Porque conocerla propiamente Es saber también Qué ruidos la habitan Qué ideas Aparecen una y otra vez Cuáles son tus miedos Entonces El autoconocimiento Que tienen los monjes Los ermitaños También a través De la autoobservación Lo podemos aplicar Todos a nuestra vida cotidiana Mira Hablando de lo cotidiano Este tercero Sí que conecta directamente Porque dice Limpia el polvo Como si limpiaras tu alma Exacto Y de eso Hay varios libros Japoneses De monjes Que dicen que Si cuando tú estás Barriendo la casa O estás sacando el polvo Te haces a la idea Que estás sacando el polvo Del alma también Entonces Es un ejercicio Por un lado De mindfulness De atención plena Pero por otro lado Es como un espejo De lo que estás haciendo Por dentro Entonces Si mientras limpias Por ejemplo Los cristales de tu casa Piensas que estás Limpiando tu mirada Sobre el mundo En el sentido Que nosotros Al mirar la vida La teñimos Con nuestras ideas preconcebidas Con nuestros Demonios interiores Pues estás limpiando Tu mirada A la vez que limpias la casa Nunca limpiaré Los cristales De la misma manera Desde este momento Francesc A ver la cuarta Haz de tu cocina Un templo Si De hecho Sobre todo en la cultura zen El cocinero Suele ser como Uno de los rangos mayores Que hay dentro del monasterio Y de hecho No sé si te acuerdas Roberto Que antes de morir Y de iniciar su última gira Leonard Cohen Era el cocinero De un templo zen Ah si Y si Y de hecho Tuvo que volver A hacer tours Porque su manager Mientras él era Monje Le estafó Y le arruinó totalmente Con lo cual Tuvo que abandonar el monasterio Y echarse al camino Pero Básicamente Lo que hace el cocinero zen Es Tratar cada alimento Como algo sagrado En el sentido Que lo que tú estás cocinando Va a dar vida a los demás Entonces Es darle un significado A las cosas Humildes de la existencia Me parece muy interesante Es darle una profundidad Diferente A este acto Tan cotidiano Como el cocinar Este quinto Me lo tendrías que explicar Dice Practica La felicidad orgánica Si lo podemos explicar Con más sencillez Diciendo que se trata De simplificar al máximo La vida de un monje Se basa En unos ritos Muy simples Y que suceden siempre A la misma hora Y eso Lo que produce es orden Y lo que produce También Es esta Sincronización De los relojes internos De la persona Con los relojes externos Que básicamente Es el de la luz Entonces la felicidad orgánica Sería ir con la vida Que tu organismo Vaya con el sol Que te levantes A la misma hora Que desayunes A la misma hora Que comas A la misma hora Básicamente Tener una vida ordenada Que sobre esto Pablo Dors Que es el gran autor Ahora mismo Del cristianismo Y que se está Traduciendo a todo el mundo Un día en un tren Me dijo Francesc Si quieres matar A un fraile Dale tarde de comer O quítale la siesta Ya, ya, ya Mira Este sexto Si que se entiende Fácilmente Otra cosa es Otra cosa es Poder llevar A la práctica Esto del Pásate a la vida lenta Que todos quisiéramos Todos quisiéramos Pero no es fácil eso Si, bajar revoluciones En el sentido Que como dice Jaemin Que es un monje coreano Que está muy de moda En Estados Unidos Hay cosas Que solo puedes ver Cuando frenas Cuando te detienes ¿No? Por lo tanto La vida lenta No es que hagas menos cosas Sino que las que haces Tienen mucha más profundidad ¿Cómo se es Como la flor de loto? Porque esto es lo que nos dice El séptimo Sí Ser como la flor de loto Quiere decir Que aunque crezcas En el barro del malestar Que la flor de loto A veces crece en el fango Una vez atraviesas El lodo De esas dificultades Floreces Floreces Con mucha más sabiduría Y mucho más conocimiento Que sería lo que en psicología Se llama resiliencia Hoy Esta mañana Esta madrugada Con Francis Miralles Con nuestro motivador Estamos Estamos adaptando A nuestra vida Lo mejor De ser monje Tenemos como referencia Este libro El hábito hace al monje De Sonia Rico Estamos deteniéndonos En el decálogo final Estamos ya En el octavo precepto Que dice Practica los cinco ritos tibetanos Sí Esto los que Los que no conozcan El libro El hábito hace al monje Podemos simplificarlo Diciendo Que cinco minutos De ejercicio De elasticidad De stretching Que dirían De manera técnica Al día Puede prevenir Muchas enfermedades Y además Despierta al cuerpo De manera que Ingresamos en el día De otra manera Y eso puede ser Pues A través De lo que en Japón Es el radio Taisho Que se puede ver En Youtube O unas cuantas flexiones O un saludo al sol La tabla de ejercicios Que nos resulte más agradable Es una manera Es como un pasaporte A la serenidad Ya para empezar el día No hay que machacarse Tanto en el gimnasio No Cinco minutitos Para despertar Ya cambian mucho El tono vital Sí Es verdad Uno se insufla De energía De una forma diferente El noveno es Cultiva la compasión Sí La compasión Que desde un punto de vista budista No es Tener lástima O pena por nadie Sino es practicar La empatía Es saber ponernos En los zapatos De las otras personas Y saber que desde su punto de vista Las cosas tienen otra perspectiva Básicamente Y así evitamos conflictos Y el decimo y último Es da las gracias Pero imagino que se refiere A da las gracias De verdad No solo por formulismo Tengo un amigo que dice En la radio se nota El que miente Y el que de verdad Lo dice de corazón Porque cuando da las gracias O da los buenos días Se nota que está dando Los buenos días No solo diciendo Buenos días Esto es algo así Sí Es algo así Y de hecho Las gracias Las podemos dar Como mínimo Dos veces al día Cuando nos levantamos Porque no nos hemos muerto Eso como una amiga mía Que me dice Siempre lograba Todo lo que tiene El ordenador En un USB Porque nunca sabes Cuando apagas un ordenador Si lo vas a poder encender Lo mismo pasa Con el cuerpo humano Cuando tú te acuestas Y te duermes A saber si te despertarás Por lo tanto Gracias Porque me ha sido Dado un día más Y al final de la jornada Gracias por todas Las cosas bonitas Que hemos compartido Bueno yo Te doy las gracias En nombre de los oyentes Una vez más Y de forma muy 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 sincera Francis Miralles Por motivarnos Y por enseñarnos Todas estas cosas Hasta la próxima semana amigo Pásalo bien en Valencia Hasta la semana que viene Un placer muy grande Igualmente Gracias querido If you are the dealer I'm out of the game If you are the healer Means I'm broken and lame If thine is the glory Then mine must be the shame You want it darker We kill the flame Magnified, sanctified Be thy holy name Vilified, crucified In the human frame A million candles burning For the help that never came You want it darker I'm ready I'm ready my lord Nos estamos poniendo trampas Esta noche Esta madrugada Nosotros mismos Estamos haciendo un camino aquí Plagado de minas Primero En carita Con aquello de la máxima De la canción Del último de la fila Que apelaba a que Si lo que vas a decir No es más bello que el silencio No lo vayas a decir Y cualquiera hablaba Y ahora poniendo la voz De Leonard Cohen Que cualquiera se atreve Cualquiera dice algo ahora Claro, es como cuando Mira, hablando de Julio Digo, la voz de Leonard Cohen Me ha llevado a la de Julio López Vamos a poner tu careta De entrada al pájaro Ya verás Y ahora vendrá Julio Diario de un pájaro Menudo pájaro Ya verás Venga, Julio Diario de un pájaro nocturno Menudo pájaro Bueno, y que estaba pensando Garita Esto de lo de No me cuentes tu vida Aquí, digamos Que a rajatabla Rajatabla Con tu pájaro nocturno No lo estamos llevando Porque cada madrugada Tú nos cuentas Un poquito El propósito de la sección Es eso Pero que nos cuentas Tu día a día Tu vida Un poco Un señalín Que dice mi abuela Un señalín Me estoy abriendo a la gente El mundo ya empieza Pues a familiarizarse Con mis seres cercanos Y con mis amigos Y la cosa Te digo Que se ha ido haciendo Tan grande Que ha pasado Lo que tenía que pasar Ya Y qué es lo que Perdona Y qué es lo que Tenía que pasar Pues que ayer Mi amigo el rata Iba por la calle Mayor de Rubí ¿Sabes? O sea de Rubí Capita del imperio Por supuesto Y se encontró Con el chino Del barrio del progreso Y le dijo Rata Que me has metido Que me contabas Esta tarde Nosotros creíamos Que ya te habían dado El consentimiento Para que publicaras Sus audios Hablaras de ellos Etcétera Etcétera Yo creo que se lo había comentado O sea Creo que sí Que se lo había dicho Ya crees O no O no A lo mejor A lo mejor no Pero la cosa Es que se ha puesto Enfurismado Que ya sé que es una catalanada Enfurismado Es que me gusta mucho más Es que queda mejor Que enfurecido Enfurismado Enfurismado Queda más enfurismado Sí, sí Está más enfurismado Bueno le he explicado Que era una cosa ligerita De buen rollo Y que no tenía que preocuparse Pero no salía de su asombro Pero estás poniendo Los audios Que yo te mando por la radio No me jodas Pues sí Sí, sí, sí Quiero decir Que alguno ha puesto Alguno ha puesto Rata Sí Lo bueno es que Es que ya te digo Que mi amigo Es un poco disperso Y al momento Se le ha pasado Pero claro Ha visto que algo No estaba saliendo rentable A ver Si tú cobras por eso Yo tendré que cobrar algo ¿No? También Me está viendo ahí Al final vas a tener Que montar una sociedad anónima O algo así Claro Y lo has visto ya Esto ya como autónomo No cuela Lo has visto Que el tío quería trincar Ya Pero aquí el más tonto Hace relojes Y funcionan de maravilla Pero entonces Claro Yo le he hecho sentir bien Porque ya sabes Que los tacaños Buscamos todas las artimañas Para no tener que desembolsar Y solo hay una cosa Que pueda aplacar El deseo de dinero Y es El reconocimiento ¿Vale? Yo Claro Yo ya soy viejo Pero a veces me llamaban Para actuar O para hacer una colaboración Y me decían Bueno te pagaremos En visibilidad Claro El reconocimiento En visibilidad Y digo Que yo siempre he pensado Mido un 80 Y peso 89 kilos A mi me sobra A mi me sobra la visibilidad Ya Y con el rata Porque esto Entre nosotros La gente del artisteo De la radio Esto cuela Pero con el rata ¿Ha funcionado o no? Si 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 Hombre Si ha funcionado Le he dicho Que ya estaban preguntando Por él en twitter Y que incluso Algunos oyentes Como Lourdes Le echaban de menos Cuando no estaba Y se ha venido arriba El tío Le has dicho Lourdes de Santiago Es que te envía viquiños Si Te envía viquiños Ratiña Y se ha venido arriba Y como le sobra ego Y corazón Pues me ha dicho Que él mismo Que quería que pusiéramos Este audio Lourdes Soy José Luis El rata Nada Que quería mandarte Un abrazo muy fuerte No Como una estrella Bueno 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 Menudo detallazo Yo creo que mínimo Vas a tener que invitarle a cenar ¿Por qué dices? O sea Pero si eso vale dinero Lo de invitarle a cenar Sí, sí, sí He llegado a un pacto con él Para no tener que invitarle a cenar Que a partir de ahora Ya no pondría yo Más audios de él Ni hablaré más de él Nunca más Hoy he estado bien puesto Ahí el punto este Y aparte Sí, señor O sea, cada vez voy con más miedo Sí, señor No, no Pero bien, bien, bien Nunca más Nunca más Perfecto Y bueno Lo que te decía Que Que no lo voy a cumplir No lo voy a cumplir ¿Por qué? Pues no lo voy a cumplir Por dos motivos Porque forma parte de mi diario El rata O sea, de mis mejores amigos Sí Y porque él no escucha la radio por la noche Él trabaja de mañana Ya Y se levanta a las cinco Pero hasta las nueve No se entera de nada ¿Vale? Por eso quiero contar un secreto suyo Y claro Hoy me ha dicho muy ilusionado Que está cerca de cumplir Uno de sus sueños Ya Importantes Tú sabes que esto se puede escuchar después Bueno, a ver ¿De qué se trata? Siempre se me olvida lo del podcast No, no, ya ¿De qué se trata? Mira que lleva un año diciéndome Va a venir lo del podcast La revolución Y no me entra en la cabeza Bueno, lo del sueño ¿De qué se trata? ¿De qué va el sueño? Sí Mucha gente quiere ser policía Sí Él no quiere ser policía No está haciendo oposiciones de inspector de hacienda Ni nada de eso Él siempre ha querido trabajar en el corte inglés Ah, muy bien Y claro Y dice que está cerca de conseguirlo Muy digno, muy decente Sí, sí, sí Y lo entiendo Lo entiendo porque ahora tiene más opciones que antes Porque ahora ha cambiado Ahora tú vas a comprar un ordenador allí Y te atiende un chaval así Pues del garbaico, majo Apañado, atento Un chaval enrollado Que entiende de informática un montón Y te vende un ordenador Pero es que antes te atendía directamente Andoni Ferreño Es verdad Todos los andoni Ferreños Claro, da igual la planta que fueras Que solo te podía atender Andoni Ferreño, Agustín Bravo o Pedro Sánchez Eso te iba a decir Tenía que ser de esa planta Sí, sí, sí Pedro Sánchez Tony Cantó ya un poquito más No Ya era de las plantas de arriba Como mucho en deportes Tony Cantó en deportes Pero no, no Las plantas de ropa de caballero y tal Pedro Sánchez Claro Sí, un tío así Un tío con planta Como decimos Que le queda el traje hecho para él ¿Sabes cómo cuando ves a un comercial de Tecnocasa De la inmobiliaria que lleva las mangas así Americanas como largas Ten cuidado La corbata la lleva regulera Pues eso pero al revés Bueno, de cualquier inmobiliaria Sí, o sea que me ha salido esa Pero porque la tenía eso De cualquiera Bueno, oye Que esa gente siempre ha tenido planta ¿Vale? Y yo llegaba a pensar Que tenían un almacén donde lo guardan Como los Madelman ¿Vale? Pero Y el rata no responde a ese perfil El rata es flacucho El flacucho tiene la cara marcadita De tener muchas noches Y no es muy aliñado O sea, no sé por qué le llaman el rata Ya, o sea Ni en bricolaje siquiera ¿No crees? Que va No, no lo veo No lo veo No lo veo Claro, no sería el ejemplo claro De ese prototipo de trabajador que dices Entonces, ¿no? Tal y como me lo pintas No Pero él es una persona Que le pone Te dije un día Que él hacía muchos cursos Sí Que se saca todo Que tiene 100.000 diplomas de coach Que cuando la coge Llorona con algo Lo consigue Y ha dicho que va a trabajar ahí Y lo va a conseguir Ya te lo digo yo Porque además Como te decía antes Esto ha cambiado mucho Esto ha cambiado mucho Por ejemplo Antes la nomenclatura de las plantas Daba engaño Claro Yo iba directo a la planta joven Y lo de joven Era jugársela Yo A lo mejor en la querencia Sigo yendo Me equivoco Y voy a la planta joven Claro, tú vas a la de joven O yo voy a la de joven ahora Pero claro Tú ves planta joven Con 16 años Y vas ahí Ves pantalones Lois Levis Camisas tejanas Y polo burberry Y dices Perfecto para un joven de 65 años Correcto, correcto A lo mejor es por eso Por lo que yo intento camuflarme Por ahí A veces a la de niño Por la talla Pero bueno También hay una cosa Que siempre Siempre me ha preocupado A mí desde pequeñito ¿Qué te pasa? Que está todo en perfecto estado Sí Pero como te has que hacer un cambio ¿Vale? O un cambio O por ejemplo Papel de regalo Para envolver algo Está todo impoluto Si tienes que hacer eso Tienes que bajar al sótano A donde está el parking ¿Vale? Sí, allá Ahí hay un cuarto Eso es otro mundo O sea Yo pensaba Yo siempre que me decían Claro, yo veía ahí Agustín Bravo Bien preparado Y todo Y me decían Bájate abajo Que ahí te envolverán el regalo Y yo pensaba Que me iban a secuestrar O sea Yo veía ese cuarto ahí Ese es el lado oscuro Del Gurti Para las devoluciones ahí Con los coches Medio entre veras Era todo como una peli Ya te digo Perfecto Arriba gente guapísima Y luego Miedo O sea Tú solo a envolver el regalo Yo creo Te voy a decir una cosa Yo creo que ahí Empezó el juego de los detectives En el sótano ese Del corte Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER Cadena SER La radio No perderte ningún episodio en la aplicación No perderte ningún episodio en la aplicación Gracias.